Tap, 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 get on it. Quiero saber dónde está la quela, raka, taca. Yo la busco para darle de esto, toma. Ahora sí que se formó el tripeo, ja. Con el raka, taca, raka, taca, toma, toma, ja. Quiero saber dónde está la quela, raka, taca. Yo la busco para darle de esto, toma. Ahora sí que se formó el tripeo, ja. Con el raka, taca, raka, taca, toma, toma, ja. Es el momento, chica, ve que muevas tu figura. Con el peganchita segura, me gusta tu hermosura. Me lees el cuerpo, me gusta ver cómo sudas, pero. Si vas a hacerlo, menealo con soltura, dale. Bien dura el maca hasta que llegue a la oscura, vamos. Y esta canción la va a bailar hasta el pura, chica. Tira para el medio un movimiento de cintura, porque. Si te procuran es porque tú estás bien dura. Quiero saber dónde está la quela, raka, taca. Yo la busco para darle de esto, toma. Ahora sí que se formó el tripeo, ja. Con el raka, taca, raka, taca, toma, toma, ja. Vamos a darle, toma, toma. Vamos a darle reggae, vamos a darle, raka, taca. Vamos a darle reggae, vamos a darle, toma, toma. Vamos a darle reggae, vamos a darle, raka, taca, toma, toma, reggae. Estoy enfermo, te juro, Michelle, que estoy enfermo. Pero mi curia es tu, cuando te pasas del extremo. Y el campo tenemos, llevamos algo en común. Que la música que canto yo, la que bailas tú. Pa' que da que tú, eres importante pa' mí. Yo lo que escribo esta canción es para ti, mami. Yo soy el mani, que de todas las mujeres. Si yo me pide reggaeton, tú me digas, mami. Quiero saber dónde está la guerra, raka, raka. Yo la busco para darle de esto, toma. Ahora sí que se formó el tripeo, ja. Con el raka, taca, raka, taca, toma, toma, ja. Quiero saber dónde está la guerra, raka, taca. Yo la busco para darle de esto, toma, ja. Ahora sí que se formó el tripeo, ja. Con el raka, taca, raka, taca, toma, toma, ja. Toma, 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 ja. Tomatomaja Tenbo, dembo denbo denbo Hombre con marimba que se svembo Tenbo, dembo denbo Hombre con marimba que se svembo Pata uva, bata uva Dembo, bata uva Pata uva, bata uva Quiero saber donde esta la guerra Yo la busco para doler esto Ahora sí que se formó el tripeo Con el raca, taca, raca, taca, toma, toma Quiero saber cómo está la guerra Yo la busco para darle de esto Ahora sí que se formó el tripeo Con el raca, taca, raca, taca, toma, toma Tembo, 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 tembo